Hola amigos de La Postadero, soy Germán Abelofillingor de la redacción de Revista Weekend y los invito a compartir juntos el contenido de la edición de diciembre que contiene toda la información del aire libre. Arrancando la sección pesca, una variada cuantiosa y entretenida. Con base en la localidad de Las Toninas, pescamos desde la costa una excelente cantidad y calidad de especies marinas. Buenos augurios para la temporada de verano. Todos los detalles. Un paraíso patagónico. En una temporada que arranca con mucha agua por las nevadas récord del invierno de 2017, relevamos dos magníficos ríos chubutenses de la misma cuenca. Una de las más ricas en truchas silvestres para la pesca con mosca. Variada en un río presidencial. El expresidente norteamericano Teodoro Roosevelt fue el primero que lo recorrió y puso en el mapa de Brasil. Por eso lleva su nombre. 60 canales para recorrer. La zona de Berizo, Ensenada e Isla Santiago es una invitación para disfrutar de una increíble naturaleza y darse el gusto de vivir una buena jornada de pesca en calle. Sutil y siempre exigente. Desde el puerto porteño hasta los pesqueros del delta que asoman en el río de la Plata, la boga demostró que está en su mejor momento. Buenos portes y mejor cantidad de ejemplares. En la aventura, primera vez en el aire. Propuestas para animarse a un bautismo de vuelo en globo, planeador, paratrike, parapente, ultralibrano y mucho más. Una experiencia inolvidable cerca de la capital federal y apta para todos los amantes de la adrenalina. El motor, diseño y tecnología. Hicimos el test drive del Nissan Kicks. El nuevo jugador que asuma la pelea en el segmento de los SUVs compactos argentinos. En cuanto a Náutica, tenemos una lancha cabinada popa. La 490 es el nuevo producto lastillero GG y es la primera lancha con camarote a popa. Lo que permite poder disfrutar del Open de Proa en forma completa. Te damos la ficha técnica y todos los detalles. Bueno amigos del apostadero, espero hayan disfrutado estos recorridos por los contenidos de la revista Weekend. Y no se olviden que ya la pueden conseguir en todos los kioscos del país con una tirada de más de 42.000 ejemplares. Nos vemos pronto con más información del mundo outdoor.